buenas buenas mis cosmonoveleros bienvenidos a cosmonovelas tv este es su espacio hoy vamos a tener un programa especial para ustedes con los versos de esas telenovelas de los 80 hasta la actualidad así que vamos a iniciar la segunda parte de este especial que yo sé que la primera parte les encantó y muchos de ustedes están esperando esta segunda parte bueno vamos a iniciar con una telenovela que se realizó en el año 1989 que se titula carrusel esta es una producción de valentín pimpstein que protagonizó gaby rivero esta actriz interpretó a la maestra jimena de una manera muy especial que yo sé que muchos de nosotros la recordamos y también recordamos muchísimo a maría joaquina y la historia con cirilo quien interpretó a maría joaquina fue luduica paleta que hoy en día es una gran actriz esta telenovela carrusel fue muy exitosa iniciando la década de los 90 y a finales de la década de los 80 ya que en algunos países se comenzó a emitir a inicios de la década de los 90 fue muy exitosa carrusel versus vivan los niños esta producción del año 2002 producida por nijandro díaz que protagonizó andrea legarreta y eduardo capetillo esta es una producción que también tuvo bastante éxito iniciando la década 2000 para las nuevas generaciones y yo sé que muchos de ustedes también tienen a esta como su favorita así que vamos a ver cuál de estas tú escoges carrusel versus vivan los niños de 2002 nos vamos para un segundo round marimar de 1994 fue producida por verónica pimstein y protagonizada por talía y eduardo capetillo antagonizada por chantal andere esta producción de 1994 que hace parte de la trilogía de las marías fue muy exitosa así que ella también tiene su contrincante es corazón indomable del año 2013 producida por natalil artilleos y protagonizada por ana brenda contreras y el colombiano daniel arenas esta telenovela tuvo bastante aceptación mucho éxito en méxico tuvo buena audiencia también en estados unidos y en varios países de latinoamérica no repitió el éxito de marimar pero le fue bastante bien así que qué opinas de marimar de 1994 versus corazón indomable de 2003 ahora pasamos a otra historia de argentina esta es rebelde way de 2003 es una producción de chris moreno que fue todo un éxito en argentina y a nivel internacional esta producción le fue bastante bien se hizo muy popular también el grupo que protagonizó esta telenovela rebelde way de argentina que es la original bueno esta producción también tiene su contrincante que es rebelde que se realizó entre el año 2004 y 2006 una producción de pedro damián que fue tan exitosa que incluso en este 2023 se va a realizar una gira de nuevo que va a reunir a los cantantes de la banda rbd una telenovela que fue muy exitosa en méxico estados unidos y a nivel internacional bueno esta producción fue protagonizada por dulce maría maite perroni ana y christopher okerman cristian chávez y alfonso herrera tú coméntanos cuál es tu favorita de estas dos telenovelas rebelde way de 2003 o rbd bueno rebelde de méxico del año 2004 cuál de estas dos telenovelas es tu favorita en este round bueno ahora pasamos a vivir un poco de 1985 esta es una telenovela producida por valentín pimpstein que protagonizó angélica aragón y rogelio guerra un gran éxito a mitad de la década de los 80 recordemos que vivir un poco es una adaptación de la telenovela original de chile de 1981 la madrastra bueno su contrincante es la madrastra del año 2005 producida por salvador mejía y protagonizada por la queen de las telenovelas victoria rujo y césar ébora esta telenovela es una de las más exitosas de los últimos tiempos la madrastra fue todo un éxito en méxico y a nivel internacional y en eeuu también batió récords de audiencia así que tú eliges cuál de estas dos es tu favorita vivir un poco de 1985 versus la madrastra de 2005 la dueña de 1995 producida por florinda mesa y protagonizada por angélica rivera y el y francisco gatorno donde también participó antagónicamente cintia clitbo y eduardo santamarina este elenco estuvo espectacular en esta telenovela la dueña que fue todo un éxito en 1995 y fue un gran trabajo el que realizó florinda mesa a mí me encantó esta telenovela que pronto se va a regresar al canal telenovelas va a estar totalmente remasterizada para todos aquellos que la quieren volver a ver o que no la han visto la dueña de 1995 tiene su contrincante soy tu dueña del año 2010 esta es una producción de nicandro díaz que protagonizó lucero y fernando colunga con la participación antagónica de gabriela hispanic esta producción también fue muy exitosa en el año 2010 en méxico también batió récords de audiencia lo mismo en eeuu le fue muy bien y en toda latinoamérica tuvo mucha aceptación así que estas dos versiones fueron muy exitosas tú eliges cuál es tu favorita la de 1995 la dueña con angélica rivera versus soy tu dueña con lucero otra telenovela casandra de 1992 rotundo éxito que incluso estuvo en los récord guinez esta producción es de radio caracas televisión fue todo un éxito y es una de las telenovelas más exitosas de venezuela esta tiene su contrincante versus peregrina del año 2005 producida por nathalie artilleos y protagonizada por áfrica zavala y eduardo capetillo esta versión de méxico del año 2005 no tuvo un mayor éxito simplemente cumplió pero la telenovela a mí en lo personal no me gustó mucho porque no vi mucha química entre áfrica zavala y eduardo capetillo en esta versión peregrina así que tú eliges cuál es tu favorita cuna de lobos de 1986 es una producción de carlos telles fue un rotundo éxito eso todos lo sabemos fue protagonizada por maría rubio rebecca johnson alejandro camacho diana abracho y gonzalo vega qué gran elenco el de esta telenovela todos estuvieron bastante bien pero fue maría rubio como catalina krill quien se robó el show en esta versión de cuna de lobos con sus maldades con su magistral actuación que hasta el día de hoy es recordada como una de las icónicas villanas de méxico de la historia de las telenovelas así que cuna de lobos de 1986 también tiene su contrincante cuna de lobos 10 producida por giselle gonzález esta telenovela fue protagonizada por paz vega que también tuvo como en su elenco a gonzalo garcía vivanco y a diego amos rutia la telenovela tuvo buenos niveles de audiencia fue una producción bastante ágil en formato serie pero en realidad no tuvo el éxito de cuna de lobos de 1986 la actriz española paz vega hizo un buen trabajo en cuna de lobos pero también fue muy polémica porque muchísimas personas querían que la protagonista la villana fuera interpretada por una actriz mexicana con una gran trayectoria porque se escucharon nombres como diana bracho rebecca johns y leticia calderón para interpretar el papel de catalina krill pero finalmente fue paz vega pero hizo un buen trabajo la serie fue bastante ágil muy moderna y bueno usted elige cuál es tu favorita cuna de lobos de 1986 versus cuna de lobos del año 2019 rubí del año 2004 esa historia de josé alberto castro fue protagonizada por bárbara mori sebastián rulli y eduardo santa marina también participó ya que limbra camontes en esta telenovela fue un gran éxito rubí una historia que en realidad causó en realidad mejor dicho furor en toda latinoamérica en méxico eeuu y en realidad a mí me encantó mucho la actuación de bárbara mori en esta telenovela yo creo que el éxito se le atribuye mucho a ese personaje que ella realizó que fue tan creíble fue tan excelente su actuación que nos encantó ver ese personaje de rubí interpretado en verdad por bárbara mori un excelente trabajo hizo así que rubí del año 2004 tiene su contrincante del año 2020 también una serie titulada rubí porque fue hecha en formato serie protagonizada por camila zodí josé ron rodrigo girau díaz y kimberly dos ramos esta producción de rubí del año 2020 tuvo buena audiencia en méxico y en los unidos y también bastante aceptación en algunos países aunque también fue polémica porque muchísimas personas usuarios en redes sociales dijeron que les hubiera gustado ver a otra actriz interpretando a rubí no cree que podría ocupar el lugar de bárbara mori ya que sabemos que bárbara mori hizo ese excelente papel en el año 2004 en rubí así que algunos les gustó y a otros no pero bueno camila zodí hizo un buen trabajo cumplió y la serie pues tuvo su audiencia así que rubí del año 2004 versus rubí del año 2020 cuál es tu favorita la mentira de 1998 producida por carlos otomayor fue protagonizada por k del castillo guy ecker y carla álvarez esta telenovela muy exitosa en la década de los 90 y le dio la vuelta al mundo a mí me encantó la mentira con k del castillo porque también ella se lució con su actuación en esta telenovela y todo el elenco estuvo bastante bien su contrincante es cuando me enamoro del año 2010 esta telenovela tuvo también bastante aceptación fue muy exitosa en méxico y en eeuu fue protagonizada por silvia navarro y juan soler con la participación antagónica de rocío vanquels esta telenovela también a mí me encantó mucho el tema musical de esta producción de cuando me enamoro así como también me encantó el de la mentira de 1998 dime cuál es tu favorita entre estas dos versiones la mentira de 1998 o cuando me enamoro del año 2010 yo no creo en los hombres de 1991 es una telenovela de lucy orozco protagonizada por gabriela roel y alfredo ádame esta telenovela también fue exitosa en el año 1991 yo me la vi me encantó toda la telenovela de principio a fin considero que gabriela roel hizo un excelente papel en yo no creo en los hombres en 1991 la versión yo no creo en los hombres es su contrincante esta es una producción de giselle gonzález protagonizada por adriana lubier y gabriel soto también tuvo bastante éxito le fue muy bien en audiencia en méxico y en eeuu quizás no repitió tanto el éxito de yo no creo en los hombres pero esta telenovela le fue bastante bien así que tú eliges cuál de esas dos es tu favorita la versión de yo no creo en los hombres de 1991 versus la versión de 2013 yo no creo en los hombres bueno ahora pasamos a teresa del año 1989 esta es una producción de lucy orozco que protagonizó salma hayek y rafael rojas la telenovela le fue bastante bien tuvo éxito en el año 1989 su versión que le hace contrapeso a esta historia es teresa del año 2010 producida por josé alberto castro y protagonizada por angelique poyer sebastián rulli y aaron díaz dime tú cuál es tu favorita de estas dos teresa del año 2010 muy buena muy exitosa versus teresa del año 1989 con salma hayek cañaveral de pasiones de 1996 fue una producción de humberto surita y christian bash que protagonizó daniela castro y el actor francisco gatorno también participó el actor argentino juan soler en esta exitosa telenovela de 1996 cañaveral de pasiones tuvo mucho éxito en todo lado en latinoamérica en méxico y en eeuu le fue bastante bien una telenovela que a mí me encantó en lo personal abismo de pasión del año 2012 producida por angelique nesma medina protagonizada por angelique poyer david cepeda y mark tasher esta telenovela abismo de pasión tuvo mucha audiencia le fue bastante bien así que bueno yo también la vi porque quería como hacer las comparaciones y me pareció que estuvo bien la historia un buen remake y angelique poyer lo hizo bastante bien así que tú eliges cuál de estas dos versiones con cuál te quedas cañaveral de pasiones de 1996 o abismo de pasión del año 2002 bueno cuéntanos y coméntanos en alguno de esos comentarios cuál es tu versión favorita cuál crees que gana todos estos versus cuál es la que más recuerdas cuál escoges tú como tu favorita entre estos estos versus bueno así terminamos este especial no te pierdas la tercera parte dios los bendiga